Si tú sientes cerca un barullo y no sabes que es Es un ángel llegando, es que no llove Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más, abre el corazón y comienza a cantar Que el negocio más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Si, vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre la canta Y en tu mamá lleno de bendiciones No sé, en cielo bajo, que fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles, sí Y que el mismo yo está aquí